Resulta que hace unos días se dio una información con respecto a que había una empresa que tenía vacunas, también Sinopharm. Y creo que fue Jaime de Altaus el que dijo que había una empresa que estaba en posibilidad de dar 3 millones de vacunas Sinopharm. Sinopharm, la que vamos a traer, que no es, digamos, la mejor vacuna del mundo, es una vacuna Chima que supuestamente tiene una eficiencia superior al 80%. Hay otras mucho mejores, como vamos a ver en unos minutos. Pero ya está. Y la señora Massetti, el día de hoy, como que ha desmentido a medias, ¿no? Porque dice, no, es que le preguntamos a Sinopharm si tenía o no tenía representante. Dijo que no. Lo que tienes que preguntar es si la vacuna es Sinopharm. Porque si es la misma vacuna que tú vas a traer, mira, así te la trae el diablo. Si es una vacuna firme, que sirve, le importas. Eso no lo respondió. Quiero que se concentren, mil disculpas, que voy a ser repetitivo en algunos casos, en el tema de las marcas y de los tiempos y de los plazos. Acuérdense, sin vacuna no comienza a cortarse los niveles de contagio. Escuchemos a Pilar Massetti. El Estado peruano negocia de Estado a Estado. El Estado peruano negocia de Estado a Estado. Resulta que hoy me llegó una información con respecto a una empresa que se llama KPC Medical College and Hospital. KPC Group es una empresa que es de propiedad de un señor, al cual no conozco, que es el doctor Cali P. Chauduri. Es un señor que tiene unos 8 mil millones de dólares de patrimonio. Y este señor, cuando, y está metido en la industria farmacéutica, es un mega millonario, cuando se entera que Oxford-AstraZeneca va a comenzar a fabricar una vacuna, apuesta y hace lo que se llama una compra a futuro. Oxford-AstraZeneca, señorita directora. Es, para que ustedes entiendan, esta vacuna es la vacuna con la cual ya vacunaron a la reina de Inglaterra, al príncipe Philip of Edinburgh, han vacunado al señor premier de Inglaterra, a toda la Cámara de los Lores, por ser mayores, y están vacunando a las enfermeras de Inglaterra hace ya cuando menos tres semanas. Presentación vial contiene 11 dosis, es decir, vienen en paquetes de 11 dosis. Requerimiento por persona, dos dosis. Precio, CIF, es costo y flete. El costo más el flete, Callao, 7 dólares cada una. Inclusive está el costo del flete proporcional a cada una. Puerto de embarque, aeropuerto del Reino Unido. Puerto de destino, aeropuerto internacional Jorge Chávez Callao. Condición del fletamiento, charter, ellos pagan el avión. ¿Cómo es posible que esto no sea de dominio público que la señora Mazzetti no diga que lo están negociando? ¿Esto es falso, señora Mazzetti? ¿Esto es maldad? ¿Esto es un complot de quien habla? ¿Ustedes creen que yo me voy a jugar con lo que sé que me odia el gobierno a decir una barbaridad? ¿Esto lo han recibido? Digo, porque ya hace meses nosotros publicamos una empresa con la cual tampoco tengo ningún tipo. Y es más, como a mí yo sé que el servicio de inteligencia a mí me chuponía. Pueden hasta ver quién entra, quién sale de mi casa. Esto se había hablado una sola vez con esto. No puedo creer lo que estaban viendo a mis ojos. Y por supuesto, ya se imaginan la cantidad de lisuras que he dicho en algunos audios que he mandado a algunos amigos míos. Esto se lo hizo saber por dar un ejemplo. El que me hace llegar este precio, lo puede decir ahorita, es Pocho Ferrero. Alfredo Ferrero, que es algún de Harvard y tal. Y justo me llegué y le digo, Pocho, mira lo que me ha llegado. O sea, ha sido de Dios. ¿Qué es esto? Mira, no puedo creer. No puedo creer. Ahí está. ¿Y por qué no lo compran? No quieren.